Para mí es claro, la reforma a la salud no pasa en el Congreso si no es con mermelada. La mermelada es la que va a definir si en el Senado se aprueba. Y yo lo digo aquí como siempre me gusta con franqueza. En el caso mío, soy una persona que no depende de puestos y de contratos para hacer política. Por eso puedo oponerme a una iniciativa de un gobierno, y en este caso soy oposición. Pero eso no pasa, yo creo, con el 80% del Congreso en un país que tiene unas condiciones que hace la política, en su mayoría tradicional, clientelista. Y a eso le va a jugar al gobierno. Lo grave de esto es que se atrasa la agenda de la nación completa. Porque ahora vi que ojalá habláramos de otros temas, de otros proyectos. En este momento hay una desfinanciación de 16 billones del presupuesto que estamos ejecutando en este momento del 2024. Tenemos en estos momentos proyectos de ley en primer debate tan importantes como solucionar el problema de la actualización catastral y el predial de los colombianos, donde hay miles de colombianos con injusticias en el pago del predial. El tema de la seguridad, entre otros. Y resulta que el gobierno con una terquedad enorme, con unas reformas especialmente la laboral y la de salud, presionando al gobierno a aprobarlas. Y la única manera que va a tener de hacerlo, porque son inconvenientes, es apunta de mermelada comprando congresistas. Eso debe ser una realidad y por eso necesitamos que la opinión pública, los medios, las redes, estemos dispuestos a preguntarle a cada congresista por qué vota de la manera en que lo hace y que aclare su voto con transparencia. Porque lo contrario, muchos van a votar de manera agachados, pasando por debajo, de darle la cara al país sobre estas reformas. ¡Gracias!